¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en el audio anterior yo empecé hablando acerca de las tres verdades que Tomás señala como verdades accesibles a la razón natural, verdades inaccesibles, verdades accesibles pero con dificultad. Y puse el ejemplo del decálogo, de la ley moral, de estas leyes primarias, básicas, fundamentales de la existencia humana, y que después nos atrevimos a formular en una sola frase, señalando que el cristianismo es una cosmovisión, es decir, una forma de vida teórica y práctica, según la cual el hombre nace y se desarrolla en una familia, y después obviamente termina formando su propia familia, y aquí tenemos los mandamientos cuatro y sexto, donde aprende el respeto mutuo a la vida, el quinto mandamiento, el honor, el séptimo y la propiedad octavo del prójimo, orientando su vida al amor y el servicio de Dios, primero, segundo y tercero. Decíamos que esta especie como de descripción, de definición, de una cosmovisión nuestra, es sin embargo una cosmovisión, si quieren, universal, que supone la creencia en Dios y la creencia en mínimos valores, mínimos valores que son universales, bien, y sin embargo, y accesibles a la razón natural que Dios, en fin, de todas formas reveló por qué son accesibles, pero con dificultad. Hablábamos también en el audio anterior de la Santísima Trinidad, cómo los padres griegos intentaron, como entre comillas, explicar la Trinidad para aquellos que estaban fuera de la Iglesia. Y esto es importante, porque es distinto el lenguaje que los pastores utilizan dentro, para los que están dentro de la Iglesia, para con quienes están fuera de la Iglesia. Y por eso tenemos que criticar, así, felizmente, alegremente, al Papa Francisco cuando habla con los que están fuera de la Iglesia, por ejemplo, cuando se habla, va a la ONU, o a alguna reunión interreligiosa, obviamente, está hablando con personas que no comparten su fe. Bien, entonces, lo mismo hicieron los santos padres. Digamos que los santos padres dan ejemplo también de diálogo interreligioso, que se llama hoy. Entonces, yo les daba el ejemplo, y lo voy a repetir porque me parece interesante, de Gregorio, el teólogo, el nacianceno, porque hay dos Gregorios, este es el nacianceno, uno de los grandes padres de la Iglesia Oriental, que, entre comillas, explica la Trinidad como superación del rígido monoteísmo, de una unidad, digamos, pobre, infecunda, y a la vez del politeísmo, que disgrega, ¿no?, la divinidad en diversos dioses. Entonces, dice Gregorio que la doctrina trinitaria tiene en común, algo en común con ambos, y sin embargo, se diferencia de ambos, ¿no?, porque es una unidad que no suprime la multiplicidad, como en el judaísmo, o como en el islam, que no existía en aquella época, ni la multiplicidad que suprime la unidad, como en el hinduismo. De modo que la Trinidad está por sobre las categorías de uno y múltiple, tal como las entendemos nosotros. Para nosotros, lo uno y lo múltiple son conceptos opuestos, ¿sí? Bueno, pero esa oposición se da a causa del límite de la inteligencia humana. No podemos limitar la realidad, o reducirla, a aquello que podemos nosotros entender o no. Bien, Gregorio entonces dice que la unidad es imperfecta, porque significa soledad, infecundidad, aislamiento. La dualidad también es imperfecta, porque significaría distanciamiento, oposición. Solo con la Trinidad se llega a la perfección, porque supera el aislamiento del uno, sin detenarse en el distanciamiento del dos. Obviamente, repito, esto es un discurso ad extra, para afuera, no para adentro. Para adentro, la Trinidad cristiana no está expresada en términos de uno, dos y tres, sino en términos de padre, hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, no es una categoría numérica, cuantitativa, no es que sumamos ni o restamos, ¿no? No hay un primero, segundo, un tercero numéricos, porque lo numérico o lo cuantitativo es propio de lo material. Bien, hasta ahí el audio anterior. De todas formas, si les interesa, les recomiendo escucharlo, para entender un poco mejor este, ¿no? Pero bueno, sigamos. ¿Qué tan importante es esto de la Trinidad? Podríamos preguntarnos, ¿no? Bueno, es interesante esto, porque para los santos padres, la ortodoxia, que ellos llamaban, ¿no? Y que nosotros llamamos, no solamente es la recta doctrina, sino el principio de una vida sana. Y esto es lo difícil de entender para nosotros, porque para nosotros la Trinidad no deja de ser una verdad como lejana, ¿no? Abstracta, incomprensible. Para ellos, en cambio, la Trinidad era algo muy concreto, existencial, diríamos nosotros, ¿no? Nosotros, en cambio, diríamos aún más que no importa si uno es creyente o ateo, lo que importa es ser una buena persona, ¿no? Y si es exitosa, mejor. Por eso, por ejemplo, si a nosotros nos dieran a elegir, o si a usted le dieran a elegir, por ejemplo, un curso de Teología Trinitaria y un curso de Control Emocional para el Éxito Personal y Empresarial, probablemente la mayoría de nosotros elegiríamos el segundo curso, porque el primero puede ser interesante, esto de la Teología Trinitaria, pero no es práctico, no es existencial, o sea, no cambia mucho mi vida. En cambio, esto del Control Emocional para el Éxito Personal y Empresarial puede ser importante, ¿no? Bien, en cambio, para los Santos Padres, esto de la Teología Trinitaria era algo existencial, por eso no es tan fácil entender cómo sentían, ¿no? Cómo pensaban ellos. Ahora bien, vamos al curso de Control Emocional, entonces, si les parece, para el Éxito Personal y Empresarial, y encontramos que, por ejemplo, para lograr el éxito debo evitar dos extremos, aislarme en mí mismo y derramarme en los demás, es decir, tengo que evitar separarme de los demás, quedarme solo, o bien tengo que evitar la tentación de alienarme en los demás, imitándolos, ¿no? mimetizándome con los demás, como perdiéndome. O sea, tengo que conservarme, pero sin aislarme, tengo que darme, pero sin perderme, es decir, darme sin renunciar a mi identidad, o sea, lograr determinada sinergia, trabajo en equipo, ¿no? respetando las individualidades, sin mezclarnos, pero sin separarnos, manteniendonos unidos, pero sin amalgamarnos, etcétera, es decir, en definitiva, que el éxito, ¿no? en la vida personal y empresarial depende de cómo manejemos las categorías de lo unio y de lo múltiple, que es precisamente lo que nos enseña el dogma de la Santísima Trinidad. De modo que cuando llegamos al término del curso de control emocional para el éxito personal y empresarial, encontramos que la fórmula del éxito tiene que ver, no directamente, pero sí indirectamente, pero mucho, con la enseñanza de la Santísima Trinidad. Es decir, aún nosotros cuando nos preguntamos ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Buscamos una respuesta y no la encontramos fuera del nosotros. Es decir, terminamos respondiendo en forma nosotros, ¿no? Yo soy el padre de mis hijos y el hijo de mis padres, el esposo de mi esposa o la esposa de mi esposo, ¿no? Es decir, cuando yo digo yo y quiero entender mi realidad, tengo que terminar en un nosotros. ¿No es eso una forma de la Santísima Trinidad? Pregunto, ¿no? De modo que podemos recorrer el camino inverso y afirmar que los problemas que tenemos y que sufrimos a nivel personal y colectivo quizá tengan una posible solución, una señal de solución o un camino de solución en la contemplación ni más ni menos que de esta verdad que ayer nos parecía abstracta pero que nos parece muy concreta que es la Santísima Trinidad. Resulta que no es tan lejano todo esto, ¿no? Esto, en fin, no es una idea mía sino que lo encontramos en el Evangelio. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan en el capítulo 17 hablando Jesús acerca de sus discípulos sobre todo creo que teniendo en cuenta no tanto los 12 o los 11 en ese momento sino la Iglesia, la Iglesia Universal te ruego Padre dice que todos sean uno como tú oh Padre estás en mí y yo en ti que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense que texto complicado, ¿no? O sea, Jesús reza y le pide al Padre, a su Padre por la unidad de los cristianos, por la unidad de la Iglesia, ¿no? Bien, estamos en un momento muy intenso de la vida del Señor, la última cena, ¿no? Es decir, es el testamento que les da a sus amigos en un momento como de intimidad Jesús se desahoga antes de la pasión, habla con intimidad al Padre y le pide al Padre que esa misma intimidad que ellos tienen, es el Padre, el Hijo, que es como una especie de compenetración, ¿no? No es que están juntos el uno al otro, sino que uno está en el otro y el otro está en uno, como tú, o Padre, estás en mí y yo en ti, en, ¿no? No junto a, sino en. Es decir, que todos sean uno, los cristianos sean uno, a semejanza de la unidad de la eternidad. Es decir, que la unidad de los cristianos debe reflejar el paradigma de la unidad en la diversidad de la unidad y la mutua compenetración del ser, del sentir, del hacer, ¿no? Del Señor para el mundo y que esa unidad múltiple y esa multiplicidad una es un signo para el mundo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora bien, ¿acaso esto no es este no es absolutamente existencial? ¿No podemos aplicar esto inmediatamente a nuestra vida familiar, a nuestra vida laboral, a la relación con los demás, a una relación entre cristianos, ortodoxos, católicos, protestantes, a una relación entre los seres humanos? Tendríamos que dejar de entender la eternidad como algo lejano, si uno tratar de entenderlo como lo entendían los padres, es decir, como guía para nuestro mundo, ¿no? Es decir, para Gregorio, él habla del resplandor de la Trinidad, dice él, el resplandor de la Trinidad. Claro, era un siglo trinitario, dice Vladimir Lossky, que es un autor de un texto muy hermoso, creo que está traducido en español, titulado Teología mística de la Iglesia Oriental, lo pueden encontrar, lo van a leer con mucho provecho, si es que está traducido, ¿no? Ahora bien, este, de todas formas, hay que estar atento, como dije, a Trinidades espurias, y en este sentido, vale la pena recordar a Plotino. Plotino es un grande, un grande de la antigüedad, ¿no? Es un hombre que realmente marcó como el gran ilustrado de aquella época, ¿no? Que no, no es cristiano, es neoplatónico, y sin embargo, él parecería asumir la doctrina de la Trinidad, ¿no? Es interesante estudiarlo a Plotino, estudiar la relación con el cristianismo que él rechazaba. Él es como que crea una Trinidad platónica. Claro, como la Trinidad ya era una enseñanza que se había difundido en el mundo gracias al cristianismo, entonces, él no acepta la Trinidad en bíblica y postula una Trinidad según la cual el uno, ¿no? Que vendría a ser el padre, el pensamiento, ¿no? Y el alma del mundo. Esta es la Trinidad de Plotino. Hay muchas Trinidades a propósito en otras religiones vamos a encontrar Trinidades en el hinduismo, también en la religión griega o en Egipto, ¿no? Hay otras Trinidades. Claro, ¿por qué hay Trinidades? ¿Por qué esta Trinidad de Plotino? Esto del uno, el pensamiento, el alma del mundo. Bueno, los que dice porque hay como una especie de intuición, de presentimiento, de instinto que lleva a los hombres a percibir de alguna manera confusa como de oídas, esto de la Trinidad divina, ¿no? Porque la Trinidad, en fin, está presente en el mundo, hay huellas de la Trinidad, ¿no? Hay un presentimiento de la Trinidad. Es lo que en el libro de Job se llama de oídas. Job, capítulo 42, tiene un texto muy interesante, muy lindo. Job, como ustedes saben, luego de haber perdido todo, desafía a Dios, ¿por qué? Etcétera. En fin, es un texto muy fuerte, muy profundo, muy trágico del Antiguo Testamento, ¿no? El justo Job. ahora, en el último capítulo, capítulo 42, es Dios quien se le revela a Job, ¿no? De una forma como personal. Entonces, Job dice así, fíjense que interesante, ¿no? He sabido de ti solo de oídas. En latín dice Auditu aureus audivite. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, mis oídos de oídas oyeron acerca de ti. Podríamos traducir el texto latino, ¿no? Mis oídos de oídas oyeron acerca de ti. En cambio ahora te veo. De alguna manera la trinidad de Plotino y otras trinidades responde a esta percepción de Dios que dice Job, ¿no? De oídas. ¿Qué significa de oídas? Entonces, nosotros mediante la revelación en Cristo y en Cristo es como vemos al Dios acerca del cual antes nuestros oídos oía oía de oídas. Bueno, y finalmente, ya que nos fuimos involuntariamente, quiero decir, a una reflexión acerca de la Santísima Trinidad, pero creo que puede ser útil, la diferencia entre la teología oriental y la teología latina, que es muy importante, es muy importante porque ustedes saben que uno de los problemas que separan a la Iglesia latina de la Iglesia griega es el tema del filioque, así llamado, ¿no? Y del Hijo, en fin, el Espíritu Santo, del Padre, como dice, procede del Padre, como dice el Evangelio, ¿no? O del Padre y del Hijo, o a través del Hijo, como dice el símbolo de la fe, etcétera. Bien, estos son temas ya ad intra, no ad extra, ya no podemos hablar aquí en una forma incorrecta, inapropiada, apologética acerca de la Trinidad, sino que tenemos que hablar aquí ya como dentro de la Iglesia tratando de entender un poco más las palabras del Señor en el Evangelio acerca de la Trinidad, ¿no? Bien, ahora bien, los santos padres en su intento ya de desarrollar la teología ad intra, este, la han desarrollado en forma distinta, de acuerdo un poco al pensamiento anterior, ya que los griegos pertenecían a una cultura y los latinos pertenecían un poco a otra cultura, ¿verdad? Inevitablemente cuando uno hace teología no solamente recibe la palabra de Dios sino que pone algo de sí, ¿no? Nosotros traemos una especie de bagaje cultural antes de entrar a la Iglesia, venimos ya con determinados conceptos, prejuicios, con una cultura determinada, entonces, inevitablemente como que acomodamos o entendemos según un modo propio la enseñanza del Evangelio. Bien, entonces, en Oriente, dice Vladimirovsky, se prefirió llegar a la unidad a partir de la Trinidad, mientras que en Occidente se prefiere llegar a la Trinidad a partir de la unidad. De modo que en Oriente la Trinidad es anterior a la unidad, lo múltiple es anterior a lo uno, si quieren, en Occidente, en cambio, lo uno es anterior a lo múltiple. Obviamente no se trata de anterioridad metafísica, sino teológica, lógica, ¿no? Es la misma fe, pero la teología es distinta, es la misma fe, pero la explicación es distinta, la filosofía latina, filosofía latina, en primer lugar considera la naturaleza y después los portadores, los sujetos de esa naturaleza, que son lo que se llaman las personas. En cambio, la filosofía griega primero considera las personas y después en la persona y en las personas se encuentra la unidad de naturaleza, de modo que para nosotros la persona es un modo de la naturaleza. En cambio, para el griego la naturaleza es el contenido de la persona. Es decir, la persona es esta realidad única, irrepetible, intransferible, digna de todo respeto, la persona humana, tan valorada en nuestra cultura. Bueno, esta idea de persona es un mérito del cristianismo a propósito. En la antigüedad no existía esta percepción de la persona. Había así individuos de una naturaleza. Pedro, Juan, Mariana, Marcela eran individuos, pero no totalmente personas tal como lo entendemos nosotros. Y entonces la naturaleza se relaciona con la persona como lo común o lo individual. Si todos nosotros, usted y yo, somos personas que pertenecemos a la misma naturaleza, somos portadores de la misma naturaleza, o sea, la naturaleza humana. Así como, fin, los perros, cada uno en su individualidad es portador de su propia naturaleza, canina, etcétera. Bien, pero en este sentido nosotros corremos el peligro de reducir la persona a la naturaleza. O sea, es una forma individual de la naturaleza universal. Es la naturaleza individualizada y aún más limitada, encerrada en un individuo, de modo que nos parecería que es más perfecta la persona que la naturaleza. En cambio, en la teología griega es al revés. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo llegan ellos a la unidad? Bueno, llega mediante la unidad de origen. El Padre es lo que le da la unidad a la Santísima Trinidad. O sea, la unidad en la Trinidad no está dada por la unidad para los griegos, no está dada por la unidad de naturaleza, sino la unidad de origen. Por eso el filioque se entendió como una amenaza a la unidad de origen, poniendo el origen no solamente en el padre, sino en el padre y en el hijo. Bien, y este es un debate de enorme interés, ¿no? Que sacándolo del contexto confesional puede enriquecer nuestra forma de entender la Santísima Trinidad, de creer en la Santísima Trinidad. Bueno, de todas formas me quiero quedar con aquello de que la Santísima Trinidad no es una verdad abstracta, sino que de repente es una enseñanza que puede ser muy útil para el control emocional, para el éxito que sea personal y empresarial. Bueno, con esto me despido, espero sus comentarios, si fue de su utilidad entonces les voy a pedir que lo compartan, se suscriban, le pongan el like para su difusión, que tengan un muy buen día.